Voy a bailar Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se unirá ¿Y para qué? ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a reír Voy a reír Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a reír